Los vinos de La Mancha volvieron a brillar en los premios de Cuenca, especialmente en Los Tintos, donde conseguían varios galardones. Tempranillo de la cooperativa San Isidro, labrador de las pedroñeras. Y bueno, estamos muy contentos de este premio y bueno, el trabajo da su fruto, gracias a Dios. Además con nuestro Canforrales Crianza, con nuestro Cabernet, que es una uva foránea, pero que hemos sabido tratar a través de los años y la verdad que es un vino con un resultado espectacular. Tenemos esa suerte, la verdad que tenemos una gama tan amplia que normalmente todos los años solemos recoger alguno de los galardones que dan. En esta vejísima novena edición, más de 30 bodegas y 150 vinos participaron en los premios Vinos de Cuenca, unos galardones que quieren insuflar un respaldo a las bodegas conquenses. Yo confío que sí, San Isidro, que venga la lluvia pronto, pero lo que sí que tengo que deciros es que seamos optimistas, que seamos capaces de que lo que elaboramos bien, lo vendamos bien. Si tenemos el mejor producto, tenemos que ser los mejores vendiendo y eso en Cuenca estoy convencido de que va a pasar. Los premios Vinos de Cuenca se han entregado en Tarancón, dentro de la feria Feracán, en el año de la capitalidad gastronómica de Cuenca.